Saludos amigos de BPITV, ahora establecemos el presente contacto desde Viruaca, capital del municipio Viruaca. Esto queda en el estado Apure, al lado de San Fernando, la capital del estado Apure. Vamos a conversar con los propietarios de 22 locales que denuncian que han sido participados por las autoridades del municipio Viruaca acerca de la presunta demolición de sus locales comerciales, con lo cual aseguran ellos se quedan sin cómo llevar el pan a sus familias. Vamos de inmediato a conversar con parte de estas personas que denuncian pues esta presunta demolición. ¿Su nombre, amiga, por favor? Entre todos, muy buenos días. Mi nombre es Sorayma Colmenares. Yo soy propietaria de un local, es un local, no es una choza ni otra cosa que decir, de aquí del municipio de Viruaca. Y estamos siendo atropellados por la síndica municipal y otros grupos. Ellos vienen, se presentan y dicen que es el alcalde que los mande. Hemos pasado oficio a todos los órganos competentes que nos puedan prestar la colaboración acá, como es Defensoría del Pueblo, Alcardía, el mismo alcalde, le hemos pasado escrito y así otras instituciones que están acá y otras a nivel nacional. También hemos ido a la presidencia, tenemos los oficios y todo donde nosotros nos hemos llegado en ayuda, en búsqueda de que se nos respeten nuestros deberes y nuestros derechos como ciudadanos, pero también nos sentimos amedrantados. Cada momento vienen que dicen que van a destruir esto, Alacuar, esto no es un kiosco, esto no es nada. Pueden observar que a lo mejor el frente y la estructura les falta ambientación, pero dentro de los locales tenemos estos locales cuatro paredes, hay techos con los aceros y así muchos. Entonces nosotros lo que queremos es, siempre hemos pedido reunirnos con el alcalde. Aquí nosotros tenemos 14, ya entrando 15 años aquí en este lugar. ¿Qué queremos nosotros? Hablar y aclarar y llegar a acuerdos con nuestro alcalde, porque ese lo pusimos nosotros. Yo creo que el alcalde, no sé qué pasa, no nos está recibiendo, no nos quiere recibir, todo el tiempo viene el síndico y viene que comire, los vamos a ubicar en el mercado municipal, a la cual nosotros le hacemos un llamado al Ministerio de Ambiente, Sanidad y Salud y otras instituciones que puedan verse, que hagan una evaluación. El mercado del municipio aquí, Viruaca, no está apto para nosotros ubicarnos ahí en ese lugar. Y también pedimos una reunión, le hacemos el llamado a través de estas redes sociales al alcalde del municipio Viruaca. Por favor, alcalde, usted está ahí porque nosotros lo llevamos, nosotros somos pueblo, somos padres y madres y trabajadores que queremos llevar el pan a nuestras casas y estamos viviendo otra Venezuela y el pan que debemos de llevarlo entero, lo llevamos un cuarto de pan. Y si nos quitan a esto y vienen a destruir estos locales, que el señor reprende al diablo, que no es así, porque yo sé que este alcalde tiene cinco sentidos como lo tenemos nosotros el pueblo y debemos de conciliar, hablar y para oír las propuestas del alcalde y él vea la necesidad del pueblo y que no estamos perjudicando. Y de verdad queremos reunirnos con el alcalde. Estas son mis palabras, queremos trabajar para llevar el sustento. Muchas gracias. Vamos ahora a conversar con otra de las personas que es propietaria. Nelly Carraquen. Señora Nelly, ¿usted cuánto tiempo tiene aquí y qué es lo que está ocurriendo? 14 años tenemos aquí viviendo, trabajando. Aquí nosotros estamos, hemos sido atropellados, ¿verdad? Por todo, principalmente por la síndica que cada vez viene para acá amenazando que nos van a sacar. Nosotros, yo por ejemplo soy una mujer viuda. Tengo, en mi casa mantengo yo con ese puestico, mantengo nueve personas y mi nieto mantiene ocho personas. De ese puestico comen 17 personas. Si nos quitan de aquí, ¿cómo vamos a hacer nosotros para sostener a nuestros hijos, a nuestros nietos? Bueno, entonces muchas gracias y pedimos la colaboración y que, bueno, que nos apoyen ustedes también, todas las redes de aquí, de la comunidad que nos apoyen y toda la gente aquí del pueblo que nos apoyen, que no nos vayan a sacar de nuestros puestos. Muchas gracias. Bien, estas son las declaraciones de los propietarios de estos 22 locales que aseguran que cerca de 60 familias dependen de estos 22 locales y que están siendo amenazados en estos momentos por una orden del síndico municipal para ser destruidos sus locales, ya que en el marco de la misión Venezuela Bella se estaría necesitando, requiriendo de este espacio para la ejecución de otros proyectos. Ese es el informe que hasta ahora podemos ofrecerles desde Viruaca, capital del municipio de Viruaca, en el estado Apure, Venezuela, y con él retornamos a nuestra programación regular en BPI TV. Zulay García en el reporte. ¡Gracias!